Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Salud y Belleza. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte y a darle click a la campanita y luego recibirás notificaciones y así serás de los primeros en ver nuevos videos. Gracias. Chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar 5 remedios naturales para fortalecer tu estómago. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. Sabemos que quieres fortalecer tu estómago. Hoy en día, debido al estilo de vida moderno hay distintas razones por las cuales podríamos padecer de dolores de estómago. Té de manzanilla. Esa infusión no solamente es deliciosa, sino que es de mucha ayuda para la salud del estómago. Pues ayuda a reparar y proteger la mucosa gástrica. El té de manzanilla debe ser bebido a temperatura ambiente. Te recomendamos que lo bebas antes de cada comida. Manzanas. Esta fruta es de mucha utilidad para la digestión. Ya que es rica en fibra, contribuye a mejorar el tránsito intestinal. Además tiene propiedades en antiinflamatorias, es diurética y actúa como antiácido natural. Por lo que es perfecta para prevenir la acidez estomacal. Aparte de consumirla como una fruta, también puedes beneficiarte del vinagre de manzana. Este actúa como protector del estómago, ayuda a evitar los reflujos y favorece la digestión. Aloe vera. El aloe vera o sábila es un muy buen protector del estómago. Ayuda a fortalecerlo pues contribuye a reducir inflamaciones, problemas gastrointestinales y a aliviar el reflujo gástrico. Tocos. Para las personas que tienen problemas en el estómago, el tocos es la ayuda natural ideal. Es de gran ayuda para mejorar problemas de ardor en el estómago, gastritis y úlceras. Además es rico en vitaminas, hierro, magnesio y potasio. También contribuye a mejorar el proceso digestivo y al beneficio de la flora intestinal. Papaya. Esta fruta es muy rica en fibra. Te ayudará a ir al baño con más facilidad, a mejorar tu sistema digestivo, el tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento. Recuerda que al tener propiedades diuréticas debes comerla con moderación. De este modo podrás disfrutar de sus beneficios y evitarás inconveniente.